De verdad que es una bendición y qué tremendo todo lo que Dios ha estado haciendo en la maratónica Qué tremendo lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo, cada predicador, cada hombre, cada mujer Que se ha parado para dar una palabra ha traído algo para usted y esta no va a ser la excepción Quiero referirme a Isaías capítulo 52 versículos 1 y 2 y escuche lo que dice aquí El profeta Isaías le da una palabra a un pueblo, le da una palabra a una nación y dice así Despierta, despierta, vístete de poder oh Sion, vístete tu ropa hermosa oh Jerusalén, Ciudad Santa Porque nunca más vendrá a ti circunciso ni inmundo, sacúdete del polvo, levántate y siéntate Jerusalén Suelta las ataduras de tu cuello cautiva hija de Sion Había una nación que estaba en una crisis y el profeta se levanta para darle una palabra Pero la palabra viene cargada de órdenes, de direcciones, directrices acerca de lo que esta nación debe hacer La palabra de esta hora es para madres, para mujeres que han estado viviendo circunstancias complicadas con sus hijos Para mujeres que están diciendo que hago Señor, que quieres tú que yo haga Lo primero, la primera orden que sale de la boca del profeta es despierta, despierta Y lo dice dos veces como si con una sola vez no fuera suficiente El profeta trae una palabra de despertar, activate, avívate, levántate Posiblemente Sion había estado en angustia, muy posiblemente había estado en una inactivación En un adormecimiento, quizás la crisis había sido tan fuerte que aquel pueblo había perdido la actitud de activación Aquel pueblo había perdido el pensamiento o el momento de estar activado, de estar levantado Y estaba en un adormecimiento y el profeta viene con una palabra Y la palabra no precisamente es voy a hacer esto o lo otro Se trata de lo que tú tienes que hacer, no solamente de lo que Dios va a hacer Porque sabemos que Dios va a hacer cosas grandes Pero muchas veces nosotros estamos en un estado de desánimo, de cansancio Quizás te cansaste de orar por tus hijos, quizás dices no ya no más He orado por años y no ha pasado nada Este puede ser el tiempo donde algo suceda Este puede ser el tiempo correcto donde algo Dios haga A lo mejor has estado en ese adormecimiento, en esa inactivación Porque te cansaste, porque te deprimiste, porque algo pasó Porque te pagaron mal, porque tu hijo te decepcionó Porque tu familia te decepcionó, pero ahora estoy aquí Para darte una palabra de parte de Dios Como la que trajo el profeta Isaías Despierta, 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 despierta Isaías se levantó con aquella voz profética Con aquella voz de alarma para decirle a una nación Es tiempo de despertar, es tiempo de levantarse Es tiempo de tomar tu lugar, es tiempo de correr Hacia lo que Dios dijo que tienes que hacer La inactivación solamente va a producir estancamiento El quedarte en un mismo sitio, el quedarte en una misma posición Sin hacer absolutamente nada, no va a producir Lo que quieres que Dios haga en esta temporada Y el profeta le dice despierta, despierta Pero después tiene una segunda orden Una segunda orden que me llamó muchísimo la atención Porque le dice vístete de poder Oiga que interesante, cambia la imagen, cambia lo que estás haciendo Quizás has estado en ese desánimo Con esa actitud de que, de mártir o de que tienes Estás muy triste y Dios te está diciendo en esta hora Cámbiate la ropa, la ropa de tristeza, la ropa de dolor Vístete de poder, vístete de autoridad Eres una mujer llamada por Dios, Dios te ha posicionado Para orar por tus hijos, para orar por tu familia Dios está contigo y Él no te va a dejar Cámbiate la ropa de dolor, la ropa de tristeza La ropa de angustia, la ropa de desesperación La ropa que no sirve para esta temporada Empieza a vestirte de autoridad Revístete con la armadura de Dios Revístete con la armadura del Señor Vístete mujer de autoridad Y le dice después de eso, oh Jerusalén, Ciudad Santa Porque nunca más, me gusta este nunca más Que pronuncie el profeta Y le dice nunca más pasará Escuche esto, nunca más vendrá a ti Incircunciso ni inmundo Aquella acción de aquella mujer Desató un nunca más Hay cosas que quizás van a continuar sucediendo Pero hay una cosa de la que el profeta Le está diciendo a esta ciudad Yo te aseguro que los incircuncisos No volverán a pasar por aquí ¿Qué era un incircunciso? Un incircunciso era un hombre sin pacto Un alguien que no tenía pacto con Dios Que no tenía lo que requería el pacto Del pueblo de Israel ¿Qué le está diciendo el Señor? Nunca más aquellos que no tienen pacto Se acercarán a ti Nunca más aquellos inmundos vendrán a ti Te estoy marcando un nunca más con esta palabra Te estoy marcando un nunca más Quizás estás cansada de lo que ha sucedido Con tus hijos Pero hay un nunca más Que la palabra puede activar en tu vida Y en el verso 2 le dice Sacúdete del polvo Me llama poderosamente la atención Porque si el profeta le dice Sacúdete del polvo Muy posiblemente ya estaba tirada en el piso Estaba tan cansada Estaba en una posición de no sólo de dormir Pero no estaba durmiendo en una cama Estaba durmiendo tirada en el piso En una condición terrible En una condición impresionante En una condición degradante En el piso revolcada en el polvo Durmiendo sin esperanza Y el profeta le dice despiértate Cámbiate la ropa Sacúdase el polvo Usted tiene que sacudirse hoy El polvo de la tristeza Tiene que sacudirse el polvo del dolor Tiene que sacudirse el polvo del pasado Ese pasado mujer Que no te deja levantarte Ese pasado que te culpas como madre Y hay tanta culpa en tu corazón Tanta culpa en tu interior Que piensas que no mereces Una respuesta de Dios Que piensas que no mereces Una respuesta del cielo Que piensas que Dios no es capaz De hacer algo nuevo contigo Y el profeta le dice por favor Sacúdete el polvo No te quedes con el polvo del pasado No te quedes con el polvo del dolor No te quedes con el polvo de la tristeza No cargues más el polvo de la angustia Sacúdete, sacúdete El profeta le da una orden Sacúdete el polvo ¿Cuál es el polvo que te persigue? Y esto me impresiona Porque significa que la posición de ella Era una posición degradante en el suelo En el piso directo Y después de eso le dice Levántate, levántate Parece simple Es una palabra sencilla Pero implica tanto cuando la accionamos Es una palabra sencilla Pero implica tantas cosas Levántate Y después de que le dice Levántate, le dice siéntate Es impresionante Porque la está levantando del piso Para darle un lugar Para darle un lugar Para darle una silla Que implica una posición En el momento que tú Te empieces a sacudir Y empieces a despertarte Tienes que entender Que hay una posición En el mundo espiritual Que Dios quiere darte Tienes que entender Que hay un Dios en los cielos Que quiere levantar tu casa Que quiere levantar a tus hijos Que quiere levantar tu familia Hay un Dios en los cielos Que tiene un plan contigo Y quiere levantar tu casa Has estado sufriendo Has estado llorando Has estado clamando a Dios Que hago con esta situación De mis hijos Que puedo hacer Y el Señor hoy te está diciendo Te traigo respuesta Despiértate mujer Sacúdete el polvo Levántate Siéntate Porque tengo un lugar para ti Tengo una posición para ti Es momento De que rompas Con todo lo que te tiene Estancada Y es momento De que empieces a clamar Y de que empieces a creer Y después de que le dices Sacúdete del polvo Levántate Y siéntate Le da la última orden Para seguidamente Darle una palabra Y la última orden es Suelta las ataduras De tu cuello Cautiva Hija De Sion Impresionó Increíblemente Porque no le dice Esta mujer Alguien va a venir Para liberarte Para romper Las ataduras De tu cuello Le dice Suelta las ataduras De tu cuello Ya esta mujer Está sentada En la silla Primero ya está Despierta Segundo ya está Vestida de poder Y de autoridad Tercero Esta mujer Ya se sacudió El polvo Lo cuarto Que esta mujer Hizo Fue que ya Se levantó Y lo quinto Que hizo Fue que ya Se sentó En la silla Y ahora Sentada en la silla En la posición De autoridad En la posición Que Dios le dio Ahora la orden es Rompe Las ataduras De tu cuello Hay ataduras Familiares Que se van a romper En esta hora De mujeres Que se sentaron Y tomaron Su posición De mujeres Que se sentaron Y tomaron Su lugar Las ataduras De tu cuello Se van a romper Cuando tomes Tu lugar Cuando tomes Tu lugar Mujer El lugar De madre El lugar De clamar Por tus hijos El lugar De levantarte Y no permitir Que Satanás Logre Su cometido